Pedas ancestrales, borrachos tirados en las banquetas, bebida, mezcal, desmadre, madrazos y todo esto se vive en un pendón Wow, 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 el pendón es un lugar lleno de cultura, de tradiciones, pero nosotros las personas el recorrido lo hemos convertido en un lugar lleno de alcohol y de perreo Mucho, mucho, pero mucho perreo Pues así les gustan los chavos, ¿no? Así les encanta agarrar la de la pared y la de la cinturita El pendón es un recorrido único y sin igual, y sabes, empieza a partir del barrio de San Mateo y culmina en la feria de Navidad y Año Nuevo, ya tú sabes dónde es ese lugar Está llena de danzas, de peleoneros Está llena de danzas, de tlacololeros y no olvidemos a los borrachos Y te diré un dato, un dato súper especial En el recorrido, en el pendón llegan a venir entre 200 y 300 danzas de todo el estado Pero eso no es todo, mi rey, eso no es todo Tú te la puedes pasar súper genial, súper genial En el recorrido, en el pendón, al lado de toda tu familia Viendo, sí, viendo cómo andan orinados y cagados todas las personas que se ponen hasta las chanclas en el pendón Y una vez que termine el pendón Todos y todas las personas de Chilpancingo y de diferentes lugares del estado Porque también vienen personas de otro lugar, nada más de aquí, ¿eh? Todos se lanzan a la feria de Navidad y Año Nuevo Donde empieza la contienda de todos los barrios Si no sabes qué es la contienda, en pocas palabras te digo Donde se empiezan a agarrar a chingadasos los cinco tíos Y bueno, déjame decirte que a todo esto, o a lo poco que te acabo de comentar Se le conoce como el pendón Anteriormente los pelioneros ¡Tlacololeros! Anteriormente los tlacololeros entraban, todos, todos entraban dentro del corral Y pues hacían su baile, se presentaban Y no tan solo ellos, sino que las 200, 300 danzas que nos venían a visitar de todo el estado También entraban y daban una vuelta y hasta adelante el estandarte del pendón Hoy en la actualidad ya no hace por lo mismo de estos De que en algún momento predeterminados empezaron a agarrar a chirrionazos Y hubo mucha gente herida, tanto como personas que se habían bajado a ver el evento Tanto como los policías que andaban a caballo Así que es por eso, ese es el hecho del cual ya no se meten todas las danzas y tlacololeros dentro de la feria En este caso dentro del corral de toros Pero ojo mi rey, ojo, 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 ojo Quiero que comprendas este mensaje que te estoy dando Basta de borrachos, basta de desmadres, basta de todo, todo, todo lo que se hace durante el pendón El hecho es de que te diviertas, de que vayas con toda tu familia a ver el pendón A disfrutar las danzas, a ver como bailan Y conocer un poco más de la cultura y tradiciones que tenemos aquí Y en diferentes partes de nuestro estado Porque quiero recordarte que no tan solo los tlacololeros bailan Sino que también vienen personas de otros lugares Entonces estaría bien que nosotros como chirpancenillos Les demos una buena vista de este caso de nuestra ciudad Y de lo bonito que tenemos, pero no bebiendo de esta manera Y quedar, pues, hasta las chanclas o bailando perreo Y bueno mi rey, esto sería todo por hoy Espero lo hayas disfrutado Si ves este video en Facebook, no olvides compartir y darle me gusta a las publicaciones Si lo ves en Youtube, no olvides suscribirte y darle click a la campanita Para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video Yo soy el Johnny Rey, hasta la próxima